Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de las ventajas de desarrollar un negocio de mercadeo en red. Como seguramente ya estás al tanto, durante los últimos videos en este canal hemos hablado justamente de las razones por las que hoy en día desarrollar un negocio de network marketing es una decisión sumamente inteligente. No solo desde un punto de vista financiero, sino desde todos los puntos de vista, porque es un negocio demasiado completo. Y hoy vamos a hablar de una de esas ventajas que en mi concepto son las más especiales. Y es la ventaja del estilo de vida, de la libertad, de los viajes y de la tranquilidad. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de conocer muchos empresarios, muchas personas que ganan mucho dinero, mucha gente que el mundo considera como exitosas. Y he identificado que en la gran mayoría de los casos que me encuentro con personas que ganan mucho dinero, que han llegado a la cima dentro de su campo de acción, Desafortunadamente es una especie de éxito a medias, porque son personas que sí ganan dinero, sí tienen fama, sí tienen buenas posiciones, pero les faltan muchas otras cosas. Por ejemplo, son personas que ganan dinero, pero no tienen tiempo. Son personas que son exitosas, pero deterioraron su salud en el proceso. Son personas que tienen grandes empresas, pero no tienen libertad para irse de ellas cuando desean. Son personas que han alcanzado mucho conocimiento, pero no tienen la posibilidad de viajar y disfrutar la vida. O sea, pareciera que llegar al éxito y llegar a la cima implica sacrificar muchísimas otras cosas y que no existe un éxito pleno dentro de lo que se conoce como la realización humana. Sin embargo, cuando tú construyes un negocio de mercadeo en red, sucede algo bien interesante y es que en la medida en que tú vas progresando en el negocio, en la medida en que tú más dinero vas ganando, en la medida en que tú más éxito vas alcanzando, más libre te vas haciendo, más tiempo vas teniendo, mejor es tu calidad de vida, mejor es tu salud. Es decir, empiezas a tener un crecimiento en todas las áreas de tu vida, porque como ya sabemos, haciendo un paréntesis rápido, desarrollar un negocio de redes de mercadeo consiste básicamente en crearle el mercado a una empresa. Tú te asocias con un negocio de mercadeo en red o en un negocio de mercadeo en red y tu tarea es empezar a crear una red. Tu tarea es empezarle a hablar a la gente sobre los beneficios del producto y sobre los beneficios del negocio de la empresa con la que tú te asociaste. Luego esas personas a quienes tú les hablas se vinculan a su vez a la empresa y luego ellos les cuentan a otros y esos otros a otros y esos otros a otros y con el tiempo pues se va a empezar a crear una comunidad de cientos, miles, decenas de miles de personas en diferentes ciudades y países que consumen los productos de la empresa con la que tú trabajas y que a su vez también desarrollan sus propios negocios dentro de tu negocio y por consecuencia pues el volumen de facturación que se produce dentro de tu red para la compañía con la que trabajas es demasiado alto. Ahora lo interesante es que proporcional al volumen de facturación que se genera en tu red son las comisiones que a ti te llegan semanalmente. Por lo tanto es un modelo de negocio en donde mientras más creces menos trabajas. Hace poco para la fecha que grabo este video tuve la oportunidad de llegar de un viaje de más o menos dos meses. Estuve en cinco países. Estuve en Malasia, en Singapur, en Dubái, en España y en Portugal. Y fueron dos meses, te lo voy a confesar, en los que yo me desconecté completamente de mi negocio. Bueno, casi completamente. Me refiero a que me desconecté de lo operativo. No hice presentaciones, no afilié nuevas personas o creo que dos. No, digamos, tuve reuniones presenciales, no hice presentaciones de negocio. Lo curioso de todas maneras era que aunque yo no estaba presente, aunque yo estaba viajando, aunque yo estaba disfrutando mi vida, cada viernes me llegaba dinero, me llegaba dinero, me llegaba dinero, me llegaba dinero. Y yo entraba a la aplicación del banco y veía Pago Interbancario ganó Excel S.A., que es la compañía con la que yo trabajo. Y yo decía, ¿por qué me pagan si yo no estoy trabajando? Soy un vago profesional. Y luego me acordaba de que yo sí estaba trabajando. Ahora, no estaba trabajando directamente, pero sí indirectamente. La que estaba trabajando era mi red. El que estaba trabajando era el negocio que yo creé y el sistema que lo soportaba. Las personas de mi red seguían consumiendo el producto, aunque yo estuviera de viaje. Las personas de mi red seguían mostrando el proyecto a otras personas, aunque yo estuviera de viaje. Las personas de mi red seguían asistiendo a los eventos y, por consecuencia, seguían creciendo, aunque yo estuviera de viaje. Entonces, fíjate que mientras tú más creces en este modelo de negocio, más libre te vas haciendo, porque ya no exige que tú estés presente para que el negocio funcione. Y eso se traduce en que si tú tienes libertad de tiempo y a la vez ganas dinero, pues puedes disfrutar tu vida y dedicarte a lo que te gusta. Durante los viajes que yo he podido hacer gracias a este modelo de negocio, casi siempre me encuentro con que las personas que hoy en día se dan el lujo de viajar por el mundo son personas que ya están en la tercera edad. Casi siempre, cuando he ido a España, cuando he ido a Francia, cuando fui a Israel, cuando fui a Egipto, cuando fui a Italia, me topaba con personas que ya estaban en sus 70s, en sus 80s. Y era muy curioso ver que prácticamente no había jóvenes, porque el común de las personas a nivel mundial en su juventud se la pasan trabajando por dinero, no construyendo activos que les produzcan ingresos residuales y por consecuencia libertad financiera. No, a las personas desde que están niñas las programan para que vayan 11 años al colegio, luego 5 años a la universidad, luego se especialicen en un campo en particular dentro de su materia y por consecuencia al final salgan a trabajar 30 o 40 años por un sueldo para que, si están de suerte, puedan pensionarse. Pero en el Network Marketing tú te puedes pensionar mucho antes. Imagínate que las personas no se tuvieran que pensionar a los 60 años, sino que se pudieran pensionar a los 25 y que el resto de la vida la pudieran disfrutar, que pudieran tener dinero suficiente para hacer lo que quieran, que pudieran tener tiempo suficiente para compartir con su familia, para visitar a sus abuelos, para estar con sus hijos, para dormir hasta tarde, para leer un libro o para escribir uno, para ir a hacer deporte, para jugar con sus sobrinos, no sé, lo que quieran. Menos tener que estar trabajando todos los días para ganar una remuneración con la que van a poder sobrevivir. El Network Marketing es un modelo de negocio que te permite tener un estilo de vida envidiable. Vuelvo y repito, hay muchos ejecutivos de empresas, muchos médicos que ganan mucho dinero, muchos empresarios, muchas personas que son prósperas, pero que les hace falta tiempo, o les hace falta dinero, o les hace falta relaciones de calidad con otras personas, o les hace falta conocer el mundo, o les hace falta tener el espacio para cuidar su salud. Cuando haces un negocio de mercadeo en red y construyes una red poderosa, duplicada, exitosa y que se expanda por el mundo, vas a tenerlo todo a la vez. Vas a tener dinero, vas a tener tiempo, vas a tener muchas relaciones. Yo siempre digo que este es el negocio de los amigos, porque constantemente conoces gente nueva, a todos los lugares a los que vas, haces amigos, creas relaciones, por consecuencia tienes las puertas abiertas a donde quiera que vayas. Vas a tener adicional a eso tiempo para cuidar tu salud, para compartir con tu familia, para orar si es lo que quieres, para viajar. En fin, vas a poder vivir una vida en plenitud. Ahora, no estoy diciendo que en las redes de mercadeo no haya problemas. Claro que sí, hay ciertos retos, como en todo. Lo que sí te quiero decir es que si analizamos todas las alternativas de emprendimiento, laborales, de negocio que existen en el siglo XXI, créeme que muy pocas, por no decir ninguna, supera al mercadeo en red en términos de la recompensa que le produce a las personas de forma integral cuando lo hacemos bien. Así que esa es la razón número siete por la que hacer un negocio de mercadeo en red es una gran ventaja. Si tú eres una, o produce grandes ventajas, si tú eres una persona que sueña con viajar, si eres una persona que sueña con tener tiempo, si eres una persona que sueña con despertarse a la hora que el sueño se le quite, no a la hora que suene el despertador, si eres una persona que sueña con tener tiempo para llevar a tus hijos al colegio o para poder ir al gimnasio tranquilamente, o eres una persona que sueña, no necesariamente con ser millonaria, pero sí con ganarte lo suficiente para que no tengas que volver a trabajar, para que no tengas que volver a estar estresado, para que no tengas que volver a responder correos todos los días, para que no tengas que rendirle cuentas a un jefe, este es el negocio para ti. Si tú eres una persona que quiere construir rentas para irse de viaje por el mundo o para montar una fundación o para dedicarse a estar con tus perros o con tus mascotas o lo que sea, este es tu negocio. Si tú eres una persona que quiere, no sé, comprar una huerta e irse para una finca y tener su ganado y tener sus cultivos y que el dinero no sea un problema porque ya hay una fuente de ingresos que te produce lo que tú necesitas para vivir y para vivir muy bien y para invertir si quieres y para comprar tus lujos y lo que sea, este es el negocio para ti. Si tú eres una persona que le gusta ayudar a los demás, que sueña con tener una fundación, un hospital, un asilo, un orfanato o lo que sea, este es el negocio para ti. Es un negocio donde se cumplen muchos sueños. En lo personal, me encanta poder tener control sobre mi tiempo, no tener que pedirle permiso a alguien si me quiero ir de viaje, si quiero salir temprano, si un día no quiero trabajar, si un día me quiero despertar tarde. No me gusta tener que pedirle permiso a alguien para poder compartir con mi mamá o para poder ir a visitar a mis hermanos o para trasnochar un día y al otro día despertarme a la hora que yo quiera. Eso solo lo permite este negocio. Hay gente que a veces me escribe por las redes sociales cuando estoy de viaje durante varias semanas y me dicen Juan, ¿tú no trabajas o qué? Ya es momento de regresar. En estos días un amigo cuando yo estaba en el último viaje me escribía ¡Ey! Ya es hora de regresar! Y le decía, todavía me faltan 20 días, apenas estoy empezando el paseo. Y la persona que me escribió era una persona que es una persona que gana dinero, que tiene éxito. Y yo también de hecho le escribí, ¿por qué no vienes y me acompañas? Él nunca quiso hacer el negocio conmigo. Somos grandes amigos, pero sencillamente no lo quiso hacer. Me decía, no puedo dejar mi empresa. Tiene una empresa, pero no la puede dejar. Y yo internamente pensaba, ¿de qué te sirve ganar tanto dinero? ¿De qué te sirve tener una empresa? Si eres esclavo del dinero que te ganas, si eres esclavo de la empresa que construiste. La vida no se trata solo de ganar dinero, porque ganar dinero lo puedes hacer en cualquier parte. La vida se trata de ser libre, la vida se trata de decidir, la vida se trata de poder ayudar cuando lo quieras hacer, poder decidir sobre tu tiempo. Y el network marketing es un modelo de negocio que cumple con todas esas características. Eso sí, hay que construirlo. Porque si apenas estás empezando en el negocio y todavía no tienes equipos, pues no te puedes ir de viaje, porque el resultado depende de ti. Si apenas estás construyendo el negocio y todavía no tienes bases sólidas, todavía no te has firmado personas, todavía no has duplicado organizaciones, pues no te puedes ir, porque tu negocio de esa manera no funcionaría. Si tú apenas estás empezando en el negocio y todavía no tienes comunidades de consumo, de personas que fielmente consuman el producto de tu compañía y de distribuidores que sigan atendiendo el mercado, pues todavía hace falta que trabajes un poco más. Pero de eso se trata también, de que trabajemos, de que hagamos algo que valga la pena. Yo siempre le digo a la gente que si quiere construir un estilo de vida extraordinario con el mercadeo en red, debe primero estar dispuesta a trabajar de 3 a 7 años. Hay gente que me dice, Juan, pero es que de 3 a 7 años, eso es mucho tiempo para trabajar en este negocio. Luego entonces la pregunta que yo les devuelvo es la siguiente, ¿qué prefieres tú? Trabajar 40 años en el sistema tradicional por un salario mensual para ver si algún día logras una pensión o construir un negocio de 3 a 7 años que una vez que lo construyas bien construido te siga produciendo ingresos residuales de por vida. ¿Qué es más inteligente, la primera opción o la segunda? Y pues desde ese punto de vista, obviamente la segunda opción es mejor. Es mejor dedicar unos años de tu vida a construir un activo que te siga produciendo ingresos residuales en el tiempo que dedicarte toda la vida a trabajar por un salario que a la larga, pues todos sabemos, no nos va a llevar ni a alcanzar la libertad financiera, ni mucho menos la libertad de tiempo. Así que si hoy estás haciendo un negocio de mercadeo en red, te invito a que te vuelvas profesional, a que conquistes tu libertad. Recuerda como dicen en inglés, freedom is not free. Es decir, la libertad no es gratis, pero si estás dispuesto a trabajar, a hacer lo que haya que hacer, la industria del mercadeo en red es terreno fértil para que siembres esfuerzo y coseches libertad. Y si todavía no haces parte de un negocio de network marketing, por ejemplo, si no haces parte del negocio de Gano, ni estás en proceso de conocerlo con nadie, pero a partir de hoy, en este momento de tu vida, quieres empezar a construir algo diferente en esta industria, pues puedes escribirme directamente al correo equipo.guenricardoroldan.gmail o a mi perfil de Instagram. Y con gusto te explicaremos cómo tú también te puedes beneficiar de este gran modelo de negocio llamado redes de mercadeo. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta, a que dejes en los comentarios qué aprendiste, qué piensas al respecto, estás de acuerdo, qué podrías agregar. Y como siempre, también te invito a que compartas este video con todas las personas que sientas que les puedes sumar. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga y te mando un abrazo. Chau, chau.